¿Y quién está con nosotros, Marco? Nada más y nada menos que la presencia, la voz, el talento, el carisma y la belleza de Ariadna. Tranquilo, Marco, tranquilo. ¡Oh, chihuahua! ¿Nos va a interpretar? ¿Me quiere, me quiere? Ah, no. ¿Te quiero, te quiero? ¡Ah, eso es todo normal! ¡El escenario es tuya, Elena! ¡Besos! Te quiero de verdad. Les quiero muchísimo. Para todos mis angelitos triteros. Y bueno, triteras especialmente porque mañana es día de la mujer. Por todo mi amor. De por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón. Si yo misma no me entiendo, con mi propio corazón. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Te quiero vida mía, te quiero noche y día. No he querido nunca así. Te quiero con locura, con rabia, con ternura. Solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel. Pues para mí, con rabia, con rabia, con rabia, con rabia, con rabia, con rabia. Porque te quiero. Porque te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero. Y hasta el fin te querré. Te quiero con noticia, te quiero con ternura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero un flor Ese clave el de tu piel y de tu amor Mi voz igual que un niño, te pide con cariño Ven a mí, abrázame Porque yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Te quiero Y hasta el fin te querré Y hasta el fin te querré Guapísima, bravo Arianna, ¿cómo estás? Con tu casa de la cantina Pásale, por favor, al barrio Muchísimas gracias Chelo Sí, sí Adelante Coge la mesa porque dejaste un vaso ahí Sí, por favor, Chelo Gracias ¿Qué quieres tomar? Tequilita, agüita Ay, no, un tequila Un tequila ¿Derecho? México, tequila Derecho, vamos, Chela Derecho Eso es todo Ven Si le entras al tequilita tú, Arianna Si te gusta, de vez en cuando o seguidito No, te voy a decir la verdad A ver, la verdad Yo no tomo Ni camino La realidad es que si, de vez en cuando, una palomita, ¿cómo se llama? Un charrito negro Un charrito negro Un charrito negro con un poquito de tequila Reposado para que no me caiga mal Ah, ok Pero no soy muy tolerante al... ¿Entonces quieres un charrito negro o derecho? Un charrito negro Un charrito negro Un charrito negro prefiero Venga, Chelo, gracias Si no, luego se me olvida todo Eso De por sí Pues platícanos, ¿qué estás haciendo ahorita? ¿Dónde estás presentando? ¿Cómo va el disco? ¿Cuáles son los proyectos? ¿Qué estás haciendo? Una pregunta, Norberto ¿Quieres acabar de la mente? El programa es de ella, lo que quiera Muchísimas gracias, mi amor Mira, la realidad es que este disco ya tiene, pues, cerca de un año Hemos, pues, trabajado lo que se tenía que trabajar Hasta cierto punto porque, no sé, no sé decir desafortunadamente Porque creo que las cosas son por alguna razón Cuando salió este disco Se vino la fusión con Universal Y estuvieron en ese asunto de cambiarse de lugar, de empresa Se iban a Hegel y se iban a Tigris Y no que se quedaban en Hegel y que no, que en Tigris Y entonces... ¡Qué cambiadero de calles! ¡Qué barbaridad! Se pasaron muchos meses en esa adaptación Y yo creo que en todo ese... En ese brete, pues... Salí perdiendo Salí perdiendo, salí perdiendo Pero, pero bien, aún está en el mercado Lo pueden conseguir Es un disco maravilloso Por, además, producido por mi queridísimo Manolo Calderón Se llama Canción de Juventud Y son temas que se quedaron las películas Tanto de Rocio Durcal como de Marisol Como de Nino Bravo, que es esta canción Y de Monabel Entonces, es un disco precioso Yo creo que aún tiene mucha vida Y ojalá que les guste Mira, aquí está tu charro negro ¡Ay, ya! Pero, ¿sí es tequila o lo estás jugando? No, sí Pero, a ver, como nos vamos aquí en la cantina ¿Es charro negro? Charro negro ¡Salud! 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 Oye, estamos platicando hace ratito A ver si ahorita allá en cabina nos pasan las fotos ¡Qué bárbara, Diana! ¡Qué bárbara esas fotos! ¿Por quién se ha acudado, eh? ¿Por quién se ha acudado? No, con todo, todo Ahorita los más chicas Bueno, guapísima, eh ¡Qué bárbara! Oye, siempre ¿Y qué posaste? Esa es la matadora La maté es en la de caja, eh Sí Pero ve nomás Mira, aquí con mi comadre dulce Con dulce ¡Qué bárbara! ¡Uy, en la prehistoria! Mira, este Que regresa a Jaime Moreno, eh Sí Que bueno, me da mucho gusto ¡Jorge Rivero! Jorge Rivero Este... Bueno, lo contrario de Mister Amigo ¡Ah! Mira la tesora Embajadora, sí ¡Eso! Con la tesorito Con mi querido Martín Urieta Bueno, ¿qué te puedo decir? Un bagaje de historia Con la ciudad Ah, no, las Pandoras Pandora, mis queridas Pandoritas Verónica Castro Que eres muy amiga de Verónica Castro Sí, claro que sí Sí, una amistad muy, muy padre ¡Jury! Mi Julia adorada Para que vean, ella sí tiene amigos, ¿no? Como ustedes Y mira, mi mejor amiga Por aquí anda Por aquí la vives, ¿sabes? Mi mejor amiga, sí, mira Así es, así es Qué padre, ¿no? Mira, con Lisette Y su bebé Recordar es volver a vivir, eh Recordar es volver a vivir Oye, yo me guardé unas Porque posaste para una revista Mira, con Señor Enclan Con don Rafa Enclan Con Rafa Enclan Yo las escondí, no dejé que las pasaran Las de Playboy Las de Playboy No, no, se lo he hecho completito Sin ropa Por lo menos pásame su vestido ¡Ay! Exacto, lo traes encueradita La perrita Ay, perdón A mí está ahora Ya, ya, ya Oye, pero no Pero escuchaste lo que dijo No, pero escuchaste lo que dijo ¿Cómo esas fotos ya nos aparecieron? No, hicimos Hicimos una nueva sesión Como unos cuatro años después Ajá Salieron preciosas Un poquito más atrevidas Porque las otras no estuvieron atrevidas Pero no, no, este ¿Y dónde están? Pues están por ahí Muestran unas ariana Para poder Pues un día se las enseñé No, véndelas Véndelas a las Revistas del corazón No, a las nuevas del conejito Pues porque no las retóman ¿Verdad? Pues sí, ¿no? Vamos a Yo voy a decir a Irina Schwartzman Y a Perlita Carreto Que por ahí las saquen Sí, oye, por supuesto Ahorita vino se ha platicado A nuestro floor manager Que él trabajó contigo Mira, ese señor Que está ahí Sí, en Kumán Laura Kumán Claro, claro Con Tatiana Cuando empezó a Tatiana Así es 1985 ¿Qué pasó? Porque tú te ves conservada ayer, ¿no? Por Dios No le digas eso Mi niño, está precioso Bueno, hablamos de esa obra Exactamente Obras musicales Bueno, sí Primero fue Kumán Precisamente Mi queridísima Irene Sabido Me invitó para esa obra Y fue mi debut Realmente en el teatro Después estuve En Once on this island Que era una obra de negros Hecha por Blancos Estaba Lolita Cortés Sergio Basáñez Y yo Bueno, un elenco muy grande Más grande Sí, sí Y pues la verdad Que fue para mí Un gran aprendizaje Porque ahí sí Bailé, canté Y bueno Hice todo el esfuerzo De bailar Y canté Y además Era una historia preciosa Oye, Ariana Yo tengo un Así Sí Y después, bueno Vino Sueño de una noche Y verano Y bueno, ahora ya Y ahora ya se acabó El programa No, Alberto Visitamos un programa Completo para ti Porque nos tienes que hablar De Viña del Mar Claro Que eres la que más Aparecione estuvo en la Otis Amigo Despídete cantando Adiós, claro que sí Marco, gracias Chilo, gracias Mañana a las seis de la tarde Y a las dos de la mañana Y a mi madrina Socorrito Que me está viendo Y a mi hermana G.L. También a la hermana Gracias Gracias, Ariana Gracias a ustedes Hasta mañana Mañana a las seis de la tarde Y al rato a las dos de la mañana Buenas noches Que descansen Esto fue Hablar